Hoy os traigo un top 12 de inventos que vienen del futuro y que os van a dejar con la boca abierta. Estoy seguro de que os va a encantar y os va a sorprender lo que la tecnología nos puede ofrecer. No os perdáis este vídeo hasta el final, porque os aseguro que os vais a sorprender. Primer invento. Lamborghini revuelto. Es el primer superdeportivo híbrido de la marca italiana, que combina un motor V12 atmosférico con tres motores eléctricos. Presentado en marzo de 2023, el revuelto es el sucesor del aventador y el modelo más avanzado y persa en el I7 de Lamborghini. El diseño exterior del revuelto se inspira en la tradición Lamborghini y en el mundo de la aeronáutica, con líneas afiladas y angulosas que crean una silueta aerodinámica y futurista. El interior del revuelto está pensado para ofrecer al conductor una experiencia única e inmersiva, con un ambiente futurista y tecnológico. El habitáculo está dominado por el volante multifunción con levas, que incorpora los controles principales del coche, como el selector del modo de conducción o el botón de arranque. El cuadro de instrumentos es digital y configurable, con una pantalla TFT curva de 12,3 pulgadas que muestra toda la información relevante sobre el coche y la conducción. En el centro del salpicadero hay otra pantalla táctil de 8,4 pulgadas que gestiona el sistema multimedia, la navegación, el climatizador y los servicios conectados. Los asientos deportivos son ergonómicos y envolventes, con un diseño hexagonal que recuerda al logo de Lamborghini. Segundo invento. Bayanats Turismo Oberbicke. Es un vehículo volador que combina la velocidad y la agilidad de una motocicleta con la capacidad de levitar sobre el suelo. Se trata de un producto innovador que promete revolucionar el transporte personal y el turismo. Está diseñado por la empresa Bayanat, una compañía de origen árabe que se dedica al desarrollo de tecnologías avanzadas para el sector aeroespacial. El Oberbicke utiliza un sistema de propulsión eléctrico que le permite alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y una altura de vuelo de 5 metros. Además, cuenta con un sistema de seguridad que evita colisiones y accidentes. Se puede conducir con un casco especial que se conecta al vehículo mediante una interfaz neuronal. El casco permite controlar el Oberbicke con el pensamiento, lo que facilita la conducción y la experiencia de vuelo. Tiene un modo autónomo que le permite seguir al conductor o a un destino programado. Tercer invento. Cirrus Aircraft. Es una empresa estadounidense que se dedica al diseño y fabricación de aviones ligeros de alta tecnología. Cirrus Aircraft fue fundada en 1984 por los hermanos Alan y Dale Klappmeyer, dos apasionados de la aviación que empezaron a construir su propio avión en un granero. Desde entonces, la empresa ha crecido hasta convertirse en uno de los líderes mundiales en el sector de la aviación general, con más de 8.000 aviones entregados. Cirrus Aircraft es una marca que representa la excelencia, la innovación y la seguridad en el mundo de la aviación. Su producto más conocido es el Cirrus SR-22, un avión monomotor de cuatro plazas que cuenta con un sistema de paracaídas integrado que puede salvar la vida de los ocupantes en caso de emergencia. El Cirrus SR-22 es el avión más vendido de su categoría desde el año 2003 y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su innovación, seguridad y rendimiento. El avión tiene una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora, una autonomía de 2.000 kilómetros y un consumo de 50 litros por hora. Además, está equipado con una aviónica avanzada que facilita la navegación y el control del vuelo. Cuarto invento. Da Vinci 11 Surgical System. Es un sistema quirúrgico robótico que permite a los cirujanos realizar operaciones complejas con mayor precisión, seguridad y eficiencia. El sistema consta de cuatro brazos articulados que pueden manipular instrumentos quirúrgicos miniaturizados y una cámara de alta definición que ofrece una visión tridimensional del campo operatorio. El cirujano controla el sistema desde una consola ergonómica que le permite ver la imagen ampliada y mover los brazos robóticos con unos mandos intuitivos. Ofrece varias ventajas sobre la cirugía convencional, como una menor pérdida de sangre, una menor tasa de infección, una menor duración de la estancia hospitalaria y una recuperación más rápida. Además, el sistema permite acceder a zonas anatómicas difíciles de alcanzar con la cirugía abierta o laparoscópica, lo que amplía el rango de procedimientos que se pueden realizar con esta tecnología. El Da Vinci 11 Surgical System es el resultado de años de investigación e innovación en el campo de la cirugía robótica. Es un sistema quirúrgico robótico que representa el futuro de la cirugía mínimamente invasiva. Con este sistema, los cirujanos pueden ofrecer a sus pacientes un tratamiento más eficaz y menos traumático, mejorando su calidad de vida y su bienestar. Quinto invento. Grab Cell. Es un teclado mecánico transformable que se puede usar como un mando de consola o como un ratón. Es un producto de la compañía Dock Bravo Corporation, que se define como una empresa de tecnología creativa y disruptiva. Su objetivo es crear soluciones originales y prácticas para los usuarios de ordenadores, especialmente para los programadores y los gamers. Tiene un diseño modular que le permite adaptarse a diferentes situaciones y necesidades. Se compone de tres partes, una zona central donde se encuentran las teclas principales, y dos alas laterales que se pueden plegar o desplegar según el modo de uso. Cada ala tiene un joystick, un trackball y una rueda de scroll, que funcionan como un ratón o como un controlador de juegos. El teclado Grab Cell está pensado para ofrecer una experiencia diferente y cómoda a los usuarios de ordenadores. Es ideal para programar en grupo, para trabajar en entornos de realidad virtual o aumentada, o para jugar a tus juegos favoritos desde el sofá. Sexto invento. Agility Robotics Digit. Es un increíble robot bípedo que parece salido de una película de ciencia ficción. Digit es el último modelo de Agility Robotics, una empresa estadounidense que se dedica al desarrollo de robots humanoides capaces de moverse con agilidad y equilibrio en entornos complejos y dinámicos. Es un robot que puede caminar, correr, saltar, subir escaleras, cargar objetos y hasta abrir puertas. Tiene una altura de 1,5 metros, un peso de 60 kilos y una autonomía de 4 horas. Su diseño está inspirado en el cuerpo humano, con dos brazos, dos piernas, una cabeza y una columna vertebral articulada. Digit está equipado con sensores de visión, audición y tacto que le permiten percibir su entorno y adaptarse a él. Además, tiene una inteligencia artificial que le permite aprender de sus experiencias y mejorar sus habilidades. Digit es un robot que tiene múltiples aplicaciones potenciales, tanto en el ámbito industrial como en el doméstico. Séptimo invento. ESPEAR. Si eres un amante del buceo, el surf o la natación en el mar, seguramente te habrás preguntado alguna vez cómo protegerte de los posibles ataques de tiburones. Aunque son muy poco frecuentes, estos animales pueden representar una amenaza real para tu seguridad y la de tus acompañantes. Por eso, es importante contar con un dispositivo que te ayude a disuadirlos sin causarles daño ni contaminar el medio ambiente. ESPEAR es el primer repelente de tiburones portátil del mundo, que funciona mediante un campo eléctrico de baja intensidad que desorienta a los escualos y los aleja de ti. El ESPEAR es un producto innovador que ha sido desarrollado por la empresa Ocean Guardian, especializada en soluciones de disuasión de tiburones basadas en la tecnología SarkShip. Este dispositivo tiene forma de arpón desplegable que se puede llevar en el bolsillo o colgado del traje de buzo o del bañador. En cada extremo del ESPEAR hay un electrodo que al entrar en contacto con el agua genera un campo eléctrico de más de un metro de alto por 2,5 metros de ancho. El ESPEAR tiene una batería de litio que dura varias horas y se puede recargar mediante una base de carga por inducción. Octavo invento. ProDrone PD6B-AU-ARM. Es un gran de última generación que cuenta con dos brazos articulados capaces de manipular objetos en el aire. Este DRON puede realizar tareas como inspeccionar infraestructuras, rescatar personas, transportar cargas o desactivar explosivos. El ProDrone PD6B-AU-ARM tiene un diseño robusto y aerodinámico que le permite volar en condiciones adversas. Su autonomía es de 30 minutos y su velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Sus brazos tienen una longitud de 50 centímetros y pueden soportar un peso de hasta 10 kilogramos. Además, el DRON cuenta con una cámara HD y un sistema de control remoto que permite al operador ver lo que el DRON ve y controlar sus movimientos con precisión. El ProDrone PD6B-AU-ARM es un DRON innovador que abre nuevas posibilidades para el uso de drones en diferentes sectores y situaciones. Su versatilidad y funcionalidad lo convierten en una herramienta útil y eficiente para resolver problemas complejos. Noveno invento. Decryptide Sneaker. Es un nuevo modelo de zapatillas deportivas que promete revolucionar el mercado con su diseño innovador y sus prestaciones de alto rendimiento. Se trata de un calzado inspirado en las criaturas mitológicas que habitan en los rincones más oscuros y misteriosos del planeta, como el Yeti, el Chimpecabres o el Kraken. Cada par de Decryptide Sneaker tiene un aspecto único y personalizado, con colores, texturas y detalles que evocan a estos seres legendarios. Estas zapatillas están fabricadas con materiales de alta calidad y resistencia, que se adaptan al pie y le brindan un soporte óptimo. Además, cuentan con una suela especial que amortigua los impactos y mejora la tracción, lo que las hace ideales para practicar todo tipo de deportes y actividades al aire libre. Decryptide Sneaker es, sin duda, una propuesta original y diferente que no dejará indiferente a nadie. Si quieres sentirte como un explorador de lo desconocido y vivir aventuras increíbles, no dudes en hacerte con tu par de Decryptide Sneaker. Estas zapatillas son el complemento perfecto para los amantes de la naturaleza, la fantasía y la adrenalina. Décimo invento. Acer EVI. Es una bicicleta eléctrica que se diferencia de otras por su diseño, su ligereza y sus funciones inteligentes. El motor está situado en la rueda delantera y tiene una potencia nominal de 250 vatios y una potencia máxima de 350 vatios, lo que le permite alcanzar una velocidad asistida de hasta 25 kilómetros hora. Además, la EVI tiene un sistema de frenos hidráulicos con discos de 160 milímetros y neumáticos antipinchazos. Tiene un sistema de inteligencia artificial que se encarga de controlar la transmisión y la entrega de potencia de pedaleo según las condiciones de la ruta y las preferencias del usuario. El sistema aprende del estilo de conducción del usuario y se adapta automáticamente para ofrecer el mejor rendimiento y confort. La Acer EVI es una bicicleta eléctrica inteligente que ofrece una forma innovadora, ecológica y divertida de explorar el mundo urbano. Con su diseño elegante, su ligereza y sus funciones inteligentes, la EVI se adapta al estilo y las necesidades del usuario, garantizando una conducción óptima, cómoda y segura. La Acer EVI es más que una bicicleta, es una compañera inteligente para tus desplazamientos diarios. Décimo primer invento. H-Aero. Es un innovador sistema de vuelo que combina las ventajas de los globos aerostáticos, los helicópteros y los aviones. Se trata de un globo híbrido que puede flotar en el aire, desplazarse en cualquier dirección y aterrizar de forma vertical. El globo H-Aero está diseñado para realizar diversas misiones, como la vigilancia, la medición ambiental, el transporte de carga o el turismo. Está compuesto por una envoltura esférica llena de helio, que le proporciona sustentación y estabilidad, y por cuatro rotores eléctricos que le permiten maniobrar y controlar la velocidad y la altitud. El globo H-Aero tiene una autonomía de hasta 10 horas y puede alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Puede operar en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia o nieve, y tiene una capacidad de carga de hasta 5 kilogramos. Es un proyecto desarrollado por la empresa alemana E-Pride Airplane Technologies GmbH, fundada en 2013 por el ingeniero aeronáutico Sabe-Singer. El objetivo de la empresa es crear un sistema de vuelo ecológico, seguro y eficiente, que pueda adaptarse a diferentes necesidades y escenarios. Décimo segundo invento. Thomas Fahir Guter Kentanien. Es un sistema de barreras móviles que se utiliza para evitar la contaminación del agua en caso de incendio o derrame de sustancias peligrosas. Estas barreras se pueden instalar en las puertas, ventanas o aberturas de los edificios que almacenan o manipulan líquidos inflamables o tóxicos. El sistema está certificado por el TUV y el VDS, y ofrece varias opciones de personalización según las necesidades del cliente. Se compone de dos perfiles en U que se fijan a los lados de la abertura que se quiere proteger, y una barrera metálica que se inserta en los perfiles y se bloquea con un sistema de palanca rápida. La barrera está hecha de un material resistente al calor y a la presión, y tiene una junta sellante que impide el paso del agua o de los líquidos derramados. La barrera se puede colocar y retirar manualmente, o mediante un interruptor de control que activa un mecanismo automático. Cuando la barrera no está en uso, se puede guardar en unos soportes en forma de L que se proporcionan con el sistema. El Thomas Firewuter Kentanmen es una solución innovadora y eficaz para proteger el medio ambiente y cumplir con las normativas vigentes sobre la retención del agua de extinción. Estos han sido 12 de los inventos más increíbles y futuristas que existen en la actualidad. Puedes dejarme un comentario diciéndome cuál ha sido tu invento favorito o si conoces alguno más que merezca estar en este ranking. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.